Ya viene la toledana tarde y mañana de pescar ranas para almorzar. Ya viene la toledana tarde y mañana de pescar ranas para almorzar. Y pescuna anguileta y una tosqueta en la mangueta del tiolivar. La toledana tarde y mañana de pescuna anguileta y una tosqueta en la mangueta del tiolivar. La toledana tarde y mañana de pescuna anguileta y una tosqueta en la mangueta del tiolivar.